Hey que onda banda como están espero que estén muy bien yo soy Gizmo y bueno pues a ver después de 3 capítulos seguidos de Pokémon Duel creo que ya tocaba algo distinto y les traigo los Simpsons Springfield a ver porque les traigo los Simpsons Springfield básicamente por dos temas que quiero dejar claro y aparte porque está un evento que creo creo que es el evento de san patricio de eeuu caja misteriosa de san patricio lady dove y autobús fiesta dove y todo esto de san patricio 2017 así es que hoy vamos a comprar cositas y vamos vamos a empezar primero a ver dónde tengo espacio porque pues ya no ya no tengo mucho espacio y se me está acabando el dinero y las donas 31 millones ok este perdón a ver dónde coloco las cosas creo que vamos a tener que comprar más terreno porque ya no me acuerdo si tengo o no así es que vamos a comprar esto de aquí atrás vale compramos esto y compramos esto vale con eso con eso alcanza vamos aquí vamos a san patricio vamos 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 primero poco a poco estatua de la presión 25 mil 25 mil esta madre en serio no nada más una nada más quiero una tampoco tanto al gusto con forma de trébol 10 mil vale vale ahí lo ponemos nada más uno para tener una cosa de todo fuente de cerveza verde creo que esta ya la tengo pero si no por si las dudas aquí la pongo qué más cerveza amontonada a vale esto vale rosquillas lo ponemos por aquí o sea da igual da igual bandera de san patricio 10 rosquillas no creo que me hace mucha gracia comprar estas cosas la versión nor irlandés ok ok vamos a ponerlo por aquí como tu estandarte y ahí tenemos a la versión irlandeses tenemos 4 como se consiguen ahorita vemos vamos a comprar lady dove y el camión lo ponemos vamos ya no sé donde estaba la cosa por aquí estaba mi cervecería dav por acá arriba más arriba más arriba más arriba aquí está el problema es que ya no tengo espacio así es que lo vamos a colocar la vamos a colocar la vamos a colocar por donde por donde por donde por donde donde tengo espacio vale pues pues creo que va a ir creo que va a ir por 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 es que en serio ya no tengo espacio vamos a colocarla aquí yo que sé donde donde sea y vale nos trae misiones la lady dove y vamos a ver esto de caja misteriosa de san patricio eh a ver hay cuatro cosas que nos pueden tocar que es notre dame eeeh eeeh cham rock café castillo de blerni y pozo de los deseos así es que vamos a abrir vamos a abrir una a ver que nos toca el pozo de los deseos vale ah o sea vale para que no salgan repetidos bueno pues vamos a comprar los cuatro digo eh vamos a guardarlo vale y vamos a comprar el último vale y ya tenemos los los edificios que tenemos aquí vamos a colocar esto ostia está bastante bastante grandecito madre del amor hermoso que sea esto una iglesia o que ok lo colocamos aquí este lo colocamos por aquí me da igual eh carroza de olla de oro este no lo este no lo compré yo este no lo compré yo el pozo de los deseos lo dejamos por ahí da igual la persona ya tenemos este arcoiris es fabuloso el arcoiris era nuestro era nuestro de antes finnegan quien sabe que los arcoiris son tan heteros como los tréboles de cuatro hojas y besan a tus colegas y besar a tus colegas cuando estés borracho ok vamos a construir esto seguimos al conserje ok nos falta uno de los trabajadores del colegio que no sé cómo se consiga vamos a colocar este yo pues ya y y nos falta un viejito bueno estas son misiones son misiones extras nos falta un viejito para completar eso eh vamos a ver que más creo que ya nada más si nada más eh vamos a ver las vamos a ver homero este este que quede claro que no es el evento eh únicamente es un bueno o sea si es un evento pero es un evento eh corto de tiempo corto de tiempo limitado así es que bueno eh esto da igual eh nos quiere hablar nos quiere hablar este tipejo ok y ya está vamos a hacer vamos a ponernos a hacer las misiones lo que vamos a hacer esto vamos a hacer esto que creo que esta es la misión de San Patricio la verdad no sé la verdad no sé o no sé si sea vale estas son de las viejas vocaciones permanentes vale eh creo que lo de San Patricio es este eh hacer que los niños extorsionen el skinner ¿cuántos serán? 3 1, 2, 3 eh acerco a esquina ok vamos para allá vamos para allá vamos a adelantar evidentemente no me voy a esperar estos 6 segundos se tarda más eh lo que tarda en llegar que el problema es de que aquí vale 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 eh 1, 2 y donde está el tercero ¿dónde está el tercero? vale eh esquina si quieres mi dinero tendrás que entregarme mi expediente vale voy por la máquina elevadora yo quiero que me construya la dirección de la tica del ¿cómo nos puedes permitir que esos niños te pisoteen? creo que mi primer error fue tirarme el sueldo de la cafetería parece muy injusto gracias sabía que somos nosotros los que decidimos el colegio al que van nuestros hijos si alguien tiene derecho a pisotearte ese alguien somos nosotros pero vuestros pies son mucho más grandes ya lo sé jaja así que los padres extorsionan esquina vale adelantamos esto vamos a hacer esto y que vayan llegando los padres eh vamos a ver vamos a hacer esto mientras vamos a recoger esto eh vale Skinner ya está un padre ya está eh ¿quién más? ¿quién más? a ver ahí vi al vi al doctor acá vi al doctor acá ok otro y queda uno ya está estos niños están aprendiendo las habilidades equivocadas ¿dónde están las clases de coserme las camisas y fabricarme un teléfono? eso parece un tallero mal no un colegio eh aquí nadie ha dicho nada de pagarles hazlo o nos gastaremos el dinero en otro colegio vale Homer está Homer está arruinando lo único bueno que tiene el colegio si no puedo atormentar Skinner ¿por qué voy? o ¿para qué voy? por el placer de aprender por aquí competencias competencias necesarias para labrarte un mejor futuro un futuro mejor dice adecuate al público ok no sé leer puedes elegir otro colegio e ir ahí ah así se habla el colegio de van a ver sus puertas en mi casa del árbol el único colegio con matrícula de deshonor ok uno dos tres ya está y creo que va a ser en la casa del árbol vale déjenme apagar las las este lo de navidad lo de navidad que ya no me acuerdo dónde está creo que está por la por las vías del tren por la estación del tren más bien dicho pero sinceramente sinceramente ya no me acuerdo llevo bastante tiempo sin jugar y dónde mierda se está tendría que estar por aquí porque aquí están las cosas de navidad pero el problema es que no lo encuentro ese es el problema y si no lo encuentro no voy a poder apagarlo pero bueno eso ya lo buscaré yo solo yo me encantan esas declaraciones resonantes resonantes se necesita mucha valentía para decirles a las personas lo que quieren oír un político es bueno si mantiene sus ideales los niños están abandonando el colegio a una velocidad mayor que el abandono de la religión por los adultos que alguien piense en los niños todo ha sido culpa de Miss Springfield ok Academia Romelwood vale reúna monedas de clases y construye tu propia Academia Romelwood ayuda a Lisa a demostrar lo que vale sigue esquina en su camino hacia la redención lo llevará muy lejos me ha dicho que según una ley reciente y es que yo no estoy muy puesto en política actual si cobramos por la educación tenemos que ofrecer alguna compensación así que a partir de ahora todos los niños todo niño que vaya a nuestro colegio obtendrá una moneda de clases si me dejáis opinar vale ahí está el tipo que me falta cosa que no me ha pedido nadie quisiera ha llegado el momento de soltar la zanahoria y coger el palo nadie te lo ha pedido a Leopold nunca nadie le tiene le pide nada ni para el baile de fin de curso ni para esto Leopold vale hostia tenemos más cosas aquí bueno la cárcel de plástico ya la tenemos esa fue un premio de ay coño del evento de superhéroes que ya fue hace 7 meses la escuela primaria de Weberley Hills vale vamos vamos a dejar por aquí el capítulo ok aquí está vamos a dejar por aquí el capítulo y mañana bueno en otro capítulo lo hacemos vale este puede 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 que el día de mañana suba 3 videos puede no estoy muy seguro pero puede que suba 3 videos y de 3 juegos distintos así es que este pues pues nada hasta aquí le dejamos este capítulo vamos a empezar con la academia a construir nuestra academia en donde no lo sé porque no tengo espacio necesito comprar a lo mejor ahorita compro fuera de cámara para que el siguiente capítulo no sea tan largo como creo que quedó este así es que nada yo me despido espero que les haya gustado soy Kismon bye 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 Kismon